Música Vamos entonces con nuestro último tema del día y tiene que ver con la denuncia que hizo el pasado sábado 19 de febrero la Comisión de la Verdad cuando denuncia que también el pasado viernes 18 de febrero de este año unas personas que aún no se han identificado entraron a la vivienda el investigador de la Comisión, el señor Eduardo Andrés Celis Rodríguez quien acompaña al Comisionado de la Verdad Alejandro Valencia Villa en la entrevista con Darío Úsuga alias Otoniel y el cual dicen que se robaron algunas grabaciones de los equipos que estaban allí pues con algunos intereses de revelar esta información posteriormente o saber que era lo que estaba diciendo alias Otoniel frente a las declaraciones frente a la Comisión de la Verdad el comisionado Alejandro Valencia Villa explicó este lunes, el día de hoy que es lo que se robaron de ese predio, fueron los aparatos o sea los computadores y las grabadoras de más pero los archivos siguen intactos en una copia de seguridad que tiene el señor Eduardo Andrés Celis Rodríguez veamos entonces el comunicado de prensa el cual establece en esta denuncia la Comisión de la Verdad y que pues tienen como relación o que preelevan pues lo que pueden hacer con esta información las personas que hurtaron esto teniendo en cuenta que las características del hurto se atrevía a decir que eran que iban por la información que contenían los elementos más no por los equipos que tenían pues a su disposición estos comisionados y entonces la denuncia dice lo siguiente La Comisión de la Verdad informa que el 18 de febrero de 2022 personas sin identificar ingresaron en horas de la noche a la vivienda del investigador de la comisión Eduardo Andrés Celis Rodríguez que acompaña al comisionado de la verdad Alejandro Valencia Villa en la entrevista con Darío Úsuga David alias Otoniel en el incidente sucedió dos días después de que el comisionado y el investigador fueron retirados de una sesión de la entrevista fueron robadas las grabaciones digitales que usaron en la entrevista y un computador La Comisión de la Verdad rechaza y denuncia este hecho que atenta contra uno de sus funcionarios y contra el trabajo del esclarecimiento del conflicto armado en el país y pide a las autoridades competentes investigar de manera diligente y eficaz los hechos La comisión exige garantías para continuar con la entrevista la seguridad de quienes participan en el proceso la privacidad de las sesiones y el apoyo logístico por parte de quienes tienen a la custodia del entrevistado Son indispensables para continuar con la entrevista La comisión necesita escuchar la verdad del señor Úsuga sobre hechos cruciales para entender la dinámica del conflicto armado y su persistencia Queremos hacerlo sin intimidaciones La verdad es un derecho de las víctimas y de la sociedad y por esa razón solicitamos garantías a las autoridades competentes y a los organismos de control a las Naciones Unidas y la comunidad internacional su acompañamiento Este fue el comunicado de prensa que hizo la Comisión de la Verdad frente al robo que tuvieron el pasado 18 de febrero en la ciudad de Bogotá de la entrevista que tenía el señor Eduard Andrés Celis Rodríguez investigador de la Comisión de la Verdad y el comisionado de la Verdad Alejandro Valencia Villa con David Úsuga alias Otoniel Recordemos que en esta entrevista, según los detalles obviamente no pueden dar mayores detalles por seguridad y por un contrato de confidencialidad que tienen con el Estado estas personas que hacen parte de la Comisión de la Verdad pues decían que habla directamente de conformaciones y connivencias que ha tenido el Clan del Golfo en el territorio nacional y por supuesto es una información muy delicada para saber un poco más del actuar de este grupo al margen de la ley en el territorio colombiano y que por supuesto atribuyen que este robo sería el interés de saber explícitamente qué fue lo que dijo alias Otoniel y por supuesto estar con anterioridad sabiendo a qué persona se implicaría pues con su testimonio sabiendo que está a horas de que, o bueno, a días, a instantes de llegar en extradición a Estados Unidos para cumplir pues con todos sus deberes legales en ese país La Comisión de la Verdad además pues de dar esta denuncia pública también expresó que está comprometida o no se opone al trámite de extradición de alias Otoniel a los Estados Unidos y que debido a ello desde allí estarán con premura en tomar las declaraciones de alias Otoniel antes de que se disponga a tener sus recursos legales y su proceso allá en este país queremos que ustedes nos dejen sus comentarios sobre este tema sobre qué piensan cuáles eran las verdaderas intenciones de estas personas al obtener esta información y por supuesto si creen que hay personas del gobierno que estarían involucradas en este hecho y por supuesto si tienen algunos intereses en que no se conozca la verdad frente a la captura primero alias Otoniel que ha tenido una gran polémica porque pues el presidente dice que fue una captura alias Otoniel y su abogado frente a la JEP y ante las diferentes instituciones han dicho que se trataba pues de un acuerdo de entrega al verse ya rodeados y que pues ha tenido muchas especulaciones también por el afán del gobierno colombiano de extraditar alias Otoniel a Estados Unidos para que pueda rendir indagatoria y continúe con su proceso allí así que esperamos todos sus comentarios frente a esta noticia frente a esta denuncia y por supuesto también el papel que ha tenido la Comisión de la Verdad con el compromiso frente a la verdad reparación y no repetición de las víctimas y el conflicto armado en Colombia Búscanos en YouTube Selecciona tu video favorito Suscríbete a nuestro canal Activa la campanita de notificaciones Puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo Somos el tercer canal la voz de los que no tienen voz Si usted quiere recibir los contenidos del tercer canal suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa Somos el tercer canal la voz de los que no tienen voz Estamos en la población del Valle jurisdicción del municipio de Bahía Solano estamos emitiendo desde el tercer canal la voz de los que no tienen voz El canal que claramente y de manera transparente le decimos a los colombianos tenemos una mirada progresista del país le estamos dando la voz a estas personalidades a esta lectura del país El tercer canal el canal de las víctimas el canal de la paz el canal de los derechos humanos gracias gracias aquí diferentes jóvenes saludando la aparición del tercer canal vemos que se dispersa la movilización algunas explosiones los jóvenes están saliendo en ese momento de la plaza de Bolívar ¿qué pasó? pues Holman tú viste todos vieron que veníamos de manera muy pacífica para llegar a encontrarnos en la plaza y continuar con nuestra actividad pero esto es lo que quieren causar esto es el temor que nos quieren infundir desde el tercer canal la voz la voz de los que no tenemos voz nos sentimos muy orgullosos de esta de esta transmisión porque cumplimos con nuestra línea editorial darle voz a los que no tienen voz la promoción de la paz de la vida de los derechos humanos no hay derecho que volvamos otra vez a repetir esa película de barbarie de tragedia la juventud la juventud era la vida pero las viejas fórmulas conocidas ya en este país que quiere eternizar la guerra dispersaron la manifestación como he venido diciendo se repite la película la película de la guerra de los desplazamientos y de la violencia y esta película tiene nombre propio y responsable hacer trizas la paz y vamos a decirlo sin miedo yo lo digo sin miedo yo me siento orgulloso de ustedes vamos primero por un viva la guardia 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 por mi raza por mi tierra muchas gracias muchachos jóvenes ustedes son la esperanza gracias somos el tercer canal la voz de los que no tienen voz de los que no tienen voz